Lo siento mucho, doña Concha. ¿Cómo sigues? Es madreada, pero mejor. ¿Por qué te fuiste? No creo que sea el momento para hablar de eso. Pues entonces, ¿cuándo? Sí. No creo que sea el momento para hablar de eso. Ramiro era mi esposo, ¿no? ¿Lo que planeamos juntos? Tus planes. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Me engañaste, Susana? No, no, Octavio, yo no te engañé. Nosotros éramos los que estábamos engañando. Pues ahora ya no engañamos a nadie. Vente conmigo. De poca madre. ¿Cómo puedes pedirme eso después de todo lo que ha pasado? No has entendido nada. No, no, sí entiendo. Y Dios le podrá dar mucha risa, pero yo me voy a seguir con mis planes. Este domingo a las once me voy para Ciudad Juárez. Ya te volviste loco, Octavio. Mira cómo estás. Hola, Madres. ¿Eh? Tú ya sabes, ¿eh? Tú ya sabes si llegará, ¿no? ¿Para si entiendes? Ramiro. Ese niño se va a llamar Ramiro. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.